Ya ha pasado toda una semana completa Y tú me sigues mandando mensajes por el WhatsApp Déjame te digo una cosa chiquitita Que no soy lo que tú piensas, yo te puedo lastimar A el amor nunca le he entendido, por eso soy como soy Marihuana mujeriego y también bien pisteador Y si te traje a la cama ese día por la mañana Fue porque ya andaba entrado en el avión Ya deja de estar enfadando Me da risa verte llorando, ahora lo vamos aclarando Ya no me digas que me extrañas, siempre andas con tus mamadas Llorándole a tus amigas, no te va a llevar a nada Sigo viviendo la vida, pisteando en amanecidas Tú encerrada porque eres bien aburrida Prefiero matarme yo solo que andar con una cualquiera Y me vale lo que pienses, pero esa es la neta Me da vergüenza al pensarlo y nunca lo he negado Pinche vieja ya me traes todo tan ahumado Lárgate por donde viniste Porque así como tú llegaste hoy también tú te puedes irte Y si, eres de Colton Che vieja Ahí quedó ¡Adiós!